...participante, la primera, de los dos, y a la segunda, no sé dónde va a jugar, pero lo importante es que parece que va a haber una tercera de las otras. Y nos vamos a integrar a Ferén y a concesar ahora en este año. Ya lo dirás, como tú, algún día llorando, me pedías perdón. Y verás, como tú, algún día llorando, aunque te siga amando, te grites que no. Sígueme un rato, te pedí, no te apagarás de este dolor, con más dolor. Sígueme un rato, te pedí, no te apagarás de este dolor, con más dolor, con más dolor, con más dolor, con más dolor. Sígueme un rato, te pedí, no te apagarás de este dolor, con más dolor.